Con zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Permiso que no estés lista. Ok chicos, cogimos del monstruo. Listo, vamos. A ver cómo nos espera estos. A ver. ¿Listo? Listo. Míralo. Aquí están todas las estrellas. Muy bonito, pero no, porque hay un problema. Lo que hicieron, los cazaron y nos pidieron que... ¿Qué pasa? Chicos, ¿qué pasó? Ya pensó. Ahora espéranse y pensemos. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso blanco? Es como nieve o bolas. Ya pensemos chicos, ya estamos aquí. Estamos en una cosa ya que... Dice, hay peligrosos, no queremos ir para allá. Pero no importa, mira, ahí están los monstruos. No invente, mi amigo, ya se fue. Mira chicos. ¿Qué le pasaron a mi amigo? No invente. Voltea la pantalla. No invente, chicos. ¿Quién es ese monstruo? Vamos, vamos, corre. Vamos, Ana, vamos. Vamos, Ana, vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Chicos, este fuego no me gusta. Vamos a quitarlo. No invente. Esos monstruos son miedos. Mira Peppa. Nunca he visto a Peppa así grande. Pe, como Pe, gran y la jera. Ok, ya empecemos a jugar Mario y Sonic. Mira Sonic, se ve muy guapo. Tienes que voltearlo hacia arriba para que se pueda grabar la imagen. Mi dedo. ¿Qué tal? Hola, chicos. Este rojo se me fica aquí. ¿Qué trabajo puedo escoger? Vamos a escoger ese. A ver cómo nos va con ese. Mira todas esas rayas que tengo. Ahora trabajemos con estas cosas. Vamos. Aquí vale 1, como 1,100 se me fica. Y aquí vale 0. Muy bien. Pero, vamos. Ya tenemos que trabajar más duro para terminar nuestros trabajos que ya los demás están terminando. Para esto vamos a conocer a unos amigos. ¿Qué pasa con eso? Vamos a decirle. Hola. ¿Esta es la amiga? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene esa ropa? Es de varones. ¿Será que ella es varón? Mira, alguien dejó una puerta. Vamos a conocerla. Hola, amigo. Mira que es un ruedo tan bonito. Pero mira que muy precioso. Pero no les quiero hacer daños. Porque son los amigos. No quiero coger estas cosas. Bye, amigo. Te veo mañana. Ok. Ya conocimos. Vamos a conocer los verdes. No hay nadie aquí. Interesante. Mira, Isis más grandototo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué todos están pegados? Amigo, ¿por qué tienes...? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me mató. No inventen. Ese muchacho me va a matar. No importa. Yo no lo quiero matar. Es el... Es el... ¿Por qué me mató? Tengo que trabajar duro porque esta bola dice que estos amigos, los que son malos, no tenemos que conocernos. El del café era más bueno, pero el otro de fútbol era más bueno. Bye. Bye. Woo. ¡Gracias!